hola hola aquí estoy en mi trabajo y aquí estoy mostrando la torta de mi cumpleaños que soy este vídeo lo voy a subir más tardecito para que lo vean aquí les voy a mostrar la torta un acercamiento estoy de cumple así que estoy en mi trabajo y tenemos los platitos cuchillitos para la torta y listo café café de mi jefe así que estoy en mi oficina los sillones los archivadores y mi lugar es allí adelante en el computador donde está el polerón no estoy grabando aquí tengo a mis dos compañeras ahora voy a hacer una factura así que nos vemos no acompáñenme 6 de 12 6 vamos a estamos listos esto ah no está listo todavía también este es mi escritorio este es mi computador les presento a mi jefe después les subo otros videos chau